Por eso, pensando, he decidido entonces hacer algunos cambios necesarios para fortalecer el 1x10 del buen gobierno y he decidido nombrar al General Márquez que ha sido Ministro de la Presidencia durante 7 años lo voy a nombrar como nuevo Vicepresidente de Servicios Públicos y Ministro del Poder Popular para la Electricidad a partir de este momento, General Jorge Márquez, nuevo Vicepresidente de Gobierno para Servicios Públicos y Obras Públicas con el 1x10 en la mano, con el 1x10 en la mano y Ministro del Poder Popular para la Electricidad porque él es experto en toda esa materia, para seguir articulando la respuesta a la guerra eléctrica para seguir recuperando todo lo que haya que recuperar para seguir avanzando en estabilizar, mejorar, un cambio bueno, necesario le agradezco al Ministro General Néstor Reverol cuatro años Ministro del Interior tiempos de Guarimba, golpes de Estado, invasiones cuatro años Ministro de Energía Eléctrica tiempos de Guerra Eléctrica, ocho años y ahora entonces le he pedido que se vaya al Estado Zulia a Néstor Reverol como Presidente de Corpo Zulia para junto a Diosdado profundizar el trabajo y recuperar el Zulia de una vez recuperar el lago recuperar las calles Zulia está abandonado, el Zulia está abandonado con la experiencia que tiene en la seguridad y en todos los servicios públicos se vaya a Corpo Zulia y Corpo Zulia una institución importante para ayudar al pueblo del Zulia querido pueblo del Zulia que tanto nos ama y al que tanto amo al Zulia, tanto amo tenemos varias pruebas que vamos para allá varias obras para inaugurar pronto varias obras para el Zulia si no fuera por Maduro ¿quién le construye obras al Zulia? ¿quién? dime, 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 contesta si no fuera por nosotros ¿quién atiende al pueblo del Zulia? vamos a ser sinceros objetivos que hay muchas cosas que mejorar las mejoraremos y ustedes saben que cuando nos comprometemos de palabras lo que vamos es para adelante igualmente entonces para el Ministerio de la Presidencia de la República voy a nombrar también a un patriota a un trabajador incansable a un revolucionario se trata del contraalmirante compañero Aníbal Corradao que a partir de hoy será el nuevo ministro de la Presidencia de la República ya ustedes lo han conocido porque él es el jefe del territorio insular Francisco de Miranda a él le toca un trabajo muy duro que es ir a los roques a la tortuga a la horchila entonces yo le dije te voy a sacar de ese infierno de los roques para meterte en el paraíso del despacho presidencial bienvenido pues unas palabras unas palabras compañero juventud militar bolivariana que ha venido creciendo fueron edecanes el comandante Chávez fueron edecanes mía y mira por donde van ¿ah? ¿qué dice Jorge Márquez? nuevo ministro bueno mi comandante buenas noches honrado con su designación designación que me trae compromisos responsabilidades para con usted para con este pueblo venezolano al que tanto amamos y al que tanto queremos un pueblo que cada día las mesas técnicas de energía y todos estos equipos de trabajo donde vamos a crear una triada invencible indestructible mi comandante se lo prometo no hay tiempo que perder mi comandante no podemos fallarle al país en este momento no hay tiempo que perder cuente conmigo cuente con mi trabajo con mi lealtad y bueno adelante vamos a sacar esto adelante y que Dios me proteja me dé mucha sabiduría para no fallarle a usted y al país gracias mi comandante en manos de Dios en nombre de Dios Dios con nosotros bueno ministro quiero disculparme no ministro de la presidencia por sacarlo de ese infierno que lo estoy sacando de los roques buenas noches mi comandante buenas noches doctora Cilia primera combatiente de la república buenas noches a los ministros que nos acompañan en este momento en esta actividad gobernadores invitados y compañeros presentes quiero darles las gracias mi comandante en jefe nuevamente por tomarme en cuenta y en consideración para asignarme responsabilidad de tal envergadura quiero que sepa que bueno que cuenta usted con un verdadero soldado patriota revolucionario bueno que me he venido formando a lo largo de 22 años en las filas de nuestra gloriosa guardia de honor presidencial quiero que sepa que este es un reto que considero bastante exigente pudiéramos pudiera yo decirlo puesto que estoy recibiendo este ministerio de parte de un oficial general de aquilatadas virtudes como lo es mi general de división Jorge Márquez quien a lo largo de estos siete años acompañándolo usted diariamente ha sabido guiar las riendas de este subministerio por el camino como lo estamos viendo en este momento me está entregando un palacio presidencial hermoso un palacio presidencial bello y bueno no me queda más que tratar de dar lo mejor de mí para poder seguir contribuyendo y seguir engalanando estas instalaciones presidenciales si usted me lo permite mi comandante yo quisiera aprovechar este momento para recordar una definición de la amistad como lo escribió nuestro libertador Simón Bolívar aquel 16 de mayo del año 1817 cuando escribió la definición de la amistad al coronel Leandro Palacio cito dile que la amistad tiene en mi corazón un templo la amistad es mi pasión y por tanto son los objetos que ocupan mi alma y mi sentido yo me refiero en este momento a esta cita para decirles y alertarles a todas aquellas personas de aquellos apellidos que si por alguna razón por alguna razón quisieran sabotear esta paz que usted ha sabido llevar hasta los momentos que sepa que usted y este gobierno tiene dentro de su amor y su amistad un templo para guiar y acompañar a todos los compañeros que queremos una Venezuela bonita una Venezuela mejor así como usted la está llevando en este momento pero también tiene un tribunal para juzgar si fuese necesario a todos esos apatrias que pretendan por alguna razón llevarnos a otros escenarios que no fuese la paz por último mi comandante para terminar como yo le he dicho siempre en mi equipo de trabajo yo tengo muchas muchos defectos pero también tengo algunas virtudes uno es mi defecto simplemente que a mi mi trabajo no me gusta a mi mi trabajo me apasiona mi comandante y con esta pasión y con este fervor que en este momento embarga mi ser embarga mi corazón asumo con todo el compromiso y mi lealtad esta nueva tarea que usted había me estado designando mi comandante bueno mucha suerte que Dios me lo bendiga y al combate a la batalla y a la victoria muchas gracias gracias mi comandante juventud militar revolucionaria